El oro es el principal producto de la minería metálica en Nicaragua y el primer rubro de exportación del país. Solo en el municipio de Bonanza hay aproximadamente 6 mil mineros artesanales establecidos en 1,550 colectivos. Toda la gente que tenemos acá en la área trabajamos socios. Primeramente ellos barrenan en los topes, posteriormente se hacen tiradas, luego ellos vienen y quiebran esa brosa, la sacan a los patios, la empacan y va circulando así a genco. Nosotros entregamos aproximadamente mensual, entregamos mínimo nueve cargas, estamos hablando de 120 toneladas. Los mineros artesanales explican que cuando la brosa es fácil de pulverizar, ellos trabajan en el proceso de extracción del oro, una actividad que implica riesgos en la salud por el contacto con el mercurio. Para extraer el oro de la piedra, es un proceso grande, primero pasa por la trituradora, luego cae a los tanques, a terminarla de triturar con balina y luego se le añade el mercurio para que traiga el oro. Después pasa el proceso ahí al paneo para limpiar el oro, o sea, separar el oro del hierro y después al proceso aquí ya de quemar y pesar. Y claro que con ese nuevo plan no contamina el medio ambiente, los ríos y a nosotros también, claro, que nos protegería la vida ahí. La sangre de uno es la que se contamina con el mercurio. Por lo menos aquí, usted miró aquí en el proceso donde quema, ese humito es el más dañino, uno tiene que protegerse, así a las medidas como uno trabaja pues, pero claro que sería bueno así trabajar así técnicamente sin el uso del mercurio. Por ello, el proyecto Minamata es recibido positivamente, pues significa la voluntad de brindar seguridad en las prácticas mineras. Estamos nosotros en la búsqueda de unir esfuerzos entre todos los actores de nuestro municipio para este importante proyecto de ir trabajando en la reducción del uso del mercurio. No se trata de desaparecer la minería, sino establecer nuevos modelos de trabajo, nuevas modalidades de producción de manera que ellos igualmente puedan seguir produciendo, pero con sistemas de producción amigables con el medio ambiente. La contribución de la minería de Genco particularmente pues estriba en que al impulsar este modelo junto con el Ministerio de Energía y Minas y otras entidades del Estado, con el apoyo del Estado, estamos asegurando pues un porvenir promisorio. Con esta convención de Minamata nosotros creemos de que vamos a dar un paso firme para poder ir mejorando las condiciones de vida de la gente del sector. Se trata de dignificar esta tarea y ver todas las consecuencias que traen, pero también estamos claros de que emigrar a una tecnología amigable para el uso de este metal pues puede beneficiarlo a ellos económicamente. Nicaragua es firmante del Convenio Internacional para la Reducción del Uso del Mercurio junto a otros 143 países.